Si a tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento Gracias.